Bienvenidos a Amigos del Sibori, un espacio para dar a conocer y promover el arte argentino. Un encuentro semanal con las principales novedades de los artistas y el arte de nuestro país. Nuestros artistas, un espacio para difundir el trabajo y las producciones de artistas argentinos. Bueno, en este espacio de entrevista en el programa de la Asociación de Amigos del Museo Sibori, hoy tenemos una entrevista muy especial con uno de los artistas seleccionados para la edición de este año del Premio Manuel Belgrano. Estamos con Raúl Colemi. ¿Cómo te va, Raúl? Hola Facundo, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, che. Bueno, como te contaba fuera de aire, este es un espacio para que ustedes se puedan dar a conocer con la comunidad de la Asociación y por extensión también con la comunidad del Museo Sibori. Así que, le dirías que nos cuentes un poco acerca de vos, tu trayectoria, tu trabajo. ¿Por dónde querés empezar? Bueno, calculo que desde que era muy pequeño, ¿no? Cuando entré en contacto con la actividad, era muy chico, tendría 10 años y ya modelaba muñequitos y esas cosas, porque justo muy cerca de la casa de mi madre existía una persona que construía macetas. Entonces, tuve contacto con la arcilla desde muy pequeño, obviamente no pasaba por el proceso de horneado ni nada, ¿no? La pieza quedaba modelada y ya está. Y aparte, era como un refugio que yo tenía, ¿no? Era un niño muy introvertido. Y bueno, yo me sentía pleno en esa actividad y bueno, después empecé a dibujar, ya me hice mayor y entré en la prioridad en el Pueblo Redón. Luego me fui de ahí, me fui a talleres particulares, estuve haciendo dibujo con Eduardo Estupía, con Carlos Nínez, estuve con Hermenegildo Zabat, en un taller bellísimo que tenían en Defensa y Shufra, ahí en el Bajo. Posteriormente hice talleres de escultura con profesores particulares, fundamentalmente con Eduardo Saraceno, que es un profesor, un escultor de la zona oeste. Bueno, él fue el que me acompañó para arribar a la tridimensión de una manera totalmente mágica, ¿no? Donde yo entendí que la necesidad que tenía y mi deseo se podía canalizar con la materia, con la tridimensión, digamos. No, sí, sí, sí. Entonces, bueno, siguieron pasando los años. En el año 97 me voy de mochilero con un amigo a Resistencia, porque se estaba festejando ahí la Bienal del Chaco. Y en la Bienal del Chaco, bueno, eso era en aquel momento se hacía en la Plaza 25 de Mayo. Posteriormente se mudaron al Parque 2 de Febrero. Pero llegamos a la plaza y nos encontramos con una distribución de los grandes escultores argentinos que estaban ahí, por decirte el Pájaro Gómez, Gamarra, estaba Rodolfo Nardi, estaba María Juana Eras Velasco, estaba Hernando Ompe. Bueno, era algo tan maravilloso, tan maravilloso, yo quedé completamente shockeado. La verdad que no podía creer, esto que estoy diciendo, si algún escultor estuvo en la Bienal del Chaco, me va a comprender bien, porque desde afuera, o sea, como espectador, yo veía el clima de trabajo que había ahí, era tan hermoso, era una cosa tan trascendental, era tan bellísimo, realmente bellísimo, construyendo obras de características monumentales, era el gran premio de honor, porque se juntaban ese año los 10 escultores primeros premios de las ediciones anteriores, así que era algo bellísimo. Bueno, ahí se empezó como a cristalizar un sueño que lo creía ya demasiado extraño, porque digo, bueno, yo quiero estar acá, pero estar ahí era una cosa, era, viste, era como delirante, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pasaron los años y yo me seguí formando, seguí trabajando, me vinculé con el metal, conocí todas las técnicas de soldadura, el tratamiento de los metales, y en el año 2010 aparece la posibilidad de mandar proyectos para la Bienal del Bicentenario, la Bienal del Chaco, justamente, ya se había mudado y estaban en el Parque 2 de Febrero. La hermosa noticia que mi proyecto es seleccionado para participar de la Bienal, representando a la provincia de Buenos Aires. Entonces, claro, ahí yo ya no sabía, no entendía lo que me estaba pasando. Total del cielo con las manos. Sí, 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 yo flotaba, flotaba directamente, era realmente una situación de total alegría. Hicimos el encuentro y, bueno, los encuentros tienen también eso, lo que yo había vivido en el 97 se repitió en el 2010, porque al lado mío yo lo tenía a Raúl Fernández Olivi, a Álvarez Lomba, me explico, ¿no? Sí, 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 sí. Era el sumun, el sumun, para un escultor era el sumun eso, ¿no? Y bueno, yo creo que para aquellos que no lo han hecho y que están en la duda, participar de los encuentros de escultores para escultura, para el espacio público, es realmente muy trascendental, es una bisagra en la vida de un escultor, ¿no? Porque tenés que resolver en un tiempo bastante corto, a veces son 10 días, una semana, depende del material que trabajen, resolver el enigma plástico, ¿no? Exactamente. Y tenés que manejar las herramientas, no te tenés que lastimar, psicológicamente te tenés que controlar muy bien, porque en paralelo cuando vos estás trabajando ahí, tenés que atender al público, porque el público chaqueño es un público que está como muy consustanciado, está muy fundido con las esculturas y con los escultores de todo el mundo, ¿no? Y bueno, fue toda una situación, entrar en contacto con Fabriciano Gómez, que era el gran escultor chaqueño que organizó la Bienal, para mí fue trascendental, y a partir del 2010 yo quedo como conectado con la Fundación Urunday, que es la organizadora, y a partir de ahí, bueno, me empezaron a invitar para hacer encuentros de escultura por el país. Entonces empecé a viajar y, bueno, siguió mi situación de descubrimiento y aprendizaje, ¿no? Está muy bien, sí, la verdad que todo lo que contás es súper interesante, una experiencia que está buena, me gustó eso de cómo lo cerraste, esta cuestión de... porque este programa también lo escuchan muchos estudiantes y gente que está ahí como que dando sus pases, que se anima, que no se anima, y que vos los hayas así como incentivado. Anímense, háganlo, es una buena experiencia. No, no, totalmente, lo tienen que hacer, lo tienen que hacer, porque aparte, este... es un... si bien la concreción de una obra en un tiempo muy reducido es una situación como bastante tensionante, la Fundación Urunday genera un clima de tanta distensión, de tanta alegría, que vos durante esos diez días te creés realmente que la escultura es esencial para vivir. Tal. Sí, es esencial para vivir. Y vos sos el actor principal, ¿viste? Está muy bien. Sí, sí. Bueno, y en tu caso particular, para vos fue una experiencia transformadora y confirmadora de muchas cosas, ¿no? Poder llegar a ese lugar y compartir con esos maestros. Sí, 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 sí. Yo los recuerdo a todos muy bien, los tengo muy presentes, en mis clases los menciono siempre, porque son realmente la luz en mi camino, siempre hay que volver a los maestros, considero eso. Y bueno, más o menos como cerrando esta situación, en el 2015 decido abrir mi taller particular aquí en 20 de junio, es una zona de tipo semi-rural, digamos, y bueno, empecé a tener mis alumnos particulares y un día, un día sucede que golpean la puerta y me encuentro con la presencia de Eduardo Saraceno, que fue mi primer maestro, y me dice, bueno, necesito hablar con vos, tengo una propuesta que hacerte, y bueno, para ese entonces yo ya me había ganado el tercer premio nacional en el Salón Nacional, ¿viste? Y estaba, conocían, mi historia la conocían, mis maestros la conocían bien. me vino a buscar a la puerta de casa y me dice, mira, yo me estoy por jubilar, estoy trabajando en una, sabés bien que estoy trabajando en una escuela de artes visuales, estoy a cargo de los talleres de escultura, 30 años de antigüedad, se jubila, y me pasa el cargo a mí. Mirá. Yo no lo podía creer. Era algo realmente sorprendente, me digo, no, yo no puedo sorprender, reemplazarte a vos, es algo, es descabellado. Me dice, la única persona que puede llegar a resistir una situación de taller como la que yo vivo en Villa Mecenas, que es el lugar de arte que te estoy mencionando, sos vos, así que alcanzame el currículum que lo tengo que entregar a la Secretaría de Cultura. Claro. Bueno, fue genial porque yo empecé en el 2017, en ese lugar, y ahora estoy a cargo de tres talleres de escultura que dependen del municipio de Morón, y tengo una buena cantidad de alumnos, son talleres libres y gratuitos, así que imagínate que a mí me, yo considero que la educación en el arte también debe ser gratuita, así que se cerró para mí una situación como, como, muy coherente, ¿viste? Está muy bien, sí, 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 con relación a lo que yo pienso, ¿no? Tiene que ver con tu filosofía de vida y tu filosofía como artista, está muy bien. Completamente, completamente. Y me imagino también que debe ser, al ser libre y gratuita, digamos, debe ser muy variado, ¿no? El perfil de gente que participa, porque también es un desafío de docentes, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Tengo uno de los talleres, que es el taller de avanzado, que ya los tengo hace muchos años, pero en los talleres iniciales, tengo gente que estoy enseñándole a soldar de 86 años, ¿viste? Gente de 80 años, y realmente para mí es un desafío, como vos decís, porque la verdad que tengo que reconocer que la escultura a mí me ha dado muchísima felicidad, realmente, una, no sé, no sé cómo decírtelo, es casi como que tengo la obligación de comunicar que esta es una actividad que te puede hacer, acercar a la felicidad, ¿viste? La indagación, la reflexión, tu necesidad de conectarte con vos, con tu esencia, y transformarla en forma y espacio. Sí, materializar una obra. Me parece realmente un desafío, y es lo que estoy viviendo yo, ¿no? En lo personal todavía. Sí, sí, sí. Por eso trato de comunicarlo, porque realmente lo considero, es una, la escultura hoy en día, reúne casi todos los oficios, casi todos los oficios, y trabajar ensamblando materiales, que el metal, el metal comience una simpatía, una fusión con el hueso, o el hueso que se conecte con la madera dura, y aprender a modelar la cerámica, y después pasarla a ensamblarle metal. Eso es todo un proceso tan rico, tan bello, que, bueno, yo lo disfruto muchísimo, y eso trato de comunicar. Se nota la pasión cuando lo contás, así que debe ser... Es importante también uno, digamos, encontrar docentes apasionados de lo que hacen, ¿no? Porque el traspaso es mucho más fluido, mucho más productivo, ¿no? Mucho el impacto, sobre todo lo que uno transmite, es mucho más fuerte. Bueno, y digamos, y este año te encuentras ahí, seleccionado entre los ganadores del premio Manuel Begrano, que también es un premio importante, ¿no? Ah, yo estoy... No lo puedo creer, todavía no caigo. Pienso que me van a llamar y me van a decir, bueno, mirá, esto fue un chiste, no te lo vayas a tomar en serio. No, no, no. No, no, estoy... Estoy muy feliz, porque, bueno, ya hace muchos años que participo del salón, en el Cibori, y, bueno, ya igualmente, voy a decir una obviedad, pero todos sabemos muy bien que exponer en el Cibori es una situación trascendental, ¿no? Es una situación... La obra entra ahí y parece que se mejora, ¿viste? Sí, no, no, muy, muy contento. Realmente me sorprendió la noticia y me sorprendió porque también lo que yo presenté fue un tríptico, que si ves la foto vas a más o menos darte cuenta de lo que digo, es un tríptico cerámico con ensamble de acero que tiene que ver con una etapa en mi vida, la conexión con una persona, una profe, que a su vez es alumna mía. Ajá. Sí, sí. Yo le enseño a tallar madera y ella me enseña a esta historia de vincularme con el fuego y con el horno y con este... Sí, sí, sí. Fue una cosa realmente muy bella, muy, muy bella. Ella me enseñó a construir el horno. Acá en casa tengo el horno tipo botella como para cocinar mis cerámicas y fundamentalmente lo que me me entregó esto, esta nueva esta nueva etapa es el realmente me enseñó lo que es el desapego, ¿no? Vos se puede estar dos años trabajando con diferentes esculturas cuando las las introducís al horno te tenés que entregar porque puede salir la pieza totalmente destruida deteriorada entonces como que te entregás a los elementos y me daba cuenta que esa vinculación entre la tierra y el fuego que transforma la arcilla en cerámica yo también lo estaba utilizando con el metal utilizando sopletes y electrodos para fundir los metales y hacer las esculturas así que encontré como una relación y empecé a vincular la arcilla o sea la cerámica con el metal pero siempre con la cocción a leña debía ser tenía que ser primitivo el asunto las piezas no tienen esmalte son piezas quemadas y enceradas y nada más así que bueno estoy muy feliz muy feliz que el jurado haya considerado que esa pieza creo que hay como cinco trípticos hechos y todos funcionaron perfectos ninguno explotó así que me siento como bendecido bueno Raúl la verdad que un recorrido fantástico desde tus inicios hasta la edad de hoy más que felicitarte y contame la gente que se interesó en tu obra tenés página web tenés alguna red social a la cual pueda acudir para ver tu trabajo sí sí estoy bueno tengo el facebook y tengo el instagram ¿no? y te buscan con tu apellido arroba raúl golemi sí 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 ahí estoy poniendo imágenes de a poco porque tengo una relación bastante extraña con la tecnología y bueno de a poco voy a ir aprendiendo creo que como todos los desafíos que plantea la vida sí totalmente así que bueno Raúl igual de todas formas para los que están escuchando quédese tranquilo que en la web de la asociación va a haber un perfil de Raúl perdón con algunas obras sí y los links para que puedan acceder a los perfiles sociales de Raúl así que Raúl buenísimo bueno es un poco la idea de ayudarlos a difundir el trabajo de los artistas es un poco la función de este espacio así que bueno te agradezco a vos por haber participado en el espacio te vuelvo a felicitar por el premio y te deseo que tengas un muy buen día bueno muchas gracias Facundo gracias Gracias.